Volvimos después de casi 20 días de gira. Ayer cerramos la gira en San Jorge, bailando en la fiesta del pueblo de San Jorge. Pero bueno, desde que llegamos a México fue todo muy lindo desde el primer día que llegamos allá. Tanto como el país es otra cosa, el lugar donde fuimos es otra vida, muy distinta de nosotros. Y el festival es otra cosa, es algo que acá no lo he visto. He andado por muchos festivales, pero es muy diferente ver colectividad de todo. Ver la verdad, colores del mundo se llama, hay gente de todos los colores. Estuvimos con gente dominicana, gente polonia, chilenos, brasileros, mexicanos también. La verdad que mucha diferencia de gente. Y bueno, pero la experiencia hermosa, todo. Conocer las playas de México es algo impresionante, es muy distinto. Todas las montañas, el relieve que tienen ellos allá. El paisaje en sí. El paisaje en sí. Yo le contaba a mi familia que parece que en los lugares donde nosotros estamos, parece que México se va presentando. Porque las rutas te llevan y por ahí pasás entre medio de montañas y de pronto aparece el mar así de fondo. Es impresionante. Es impresionante. Tuvimos lugares muy lindos. Estuvimos bailando la gente muy cálida, muy cálida, muy... Y tan cálida también es la comida. Exacto, uno se tiene que acostumbrar a muchas cuestiones. Pero recordanos un poco cómo surge la idea de poder ir a México y participar de este evento. Bueno, la idea surge porque mi hermana ve en el Facebook cuando el ballet Pampa y Cielo, seleccionaba bailarines para viajar a México, una gira en México. Ella me cuenta y yo le dije que no, que no me anote porque iba a ser muy difícil, porque yo los conocía, los he visto y eran excelentes bailarines. Y bueno, pero ella por fiaba me anotó igual. Bueno, fui una vez, me llamaron, fui a una audición y bueno, tuve la suerte de quedar y después nos explicaron. Esto fue hace nueve meses. Empezamos con los ensayos y bueno, hace el 30 de abril, estamos en marzo, 30 de marzo viajamos allá allá. Representando un poco a este país con toda nuestra cultura, nuestro folclore. Fuimos allá y fuimos con todos los chicos, hicimos todo, porque fuimos, hicimos como pudimos, hicimos asado, como pudimos, hicimos un guiso, como de todo hicimos. Y donde parábamos hacíamos peña, íbamos en los colectivos, por ahí nos tocó viajar en tren, en subte también, íbamos tocando, haciendo folclore. En los bailes también mostrábamos los bailes donde sea, bailábamos en cualquier lugar, en una plaza de Guadalajara, en Panamá, en el aeropuerto, donde podíamos, bailábamos y mostrábamos un poco de lo nuestro. Exacto, tenían un poco así programado qué lugares ir. Sí, cuando nosotros llegamos allá, teníamos ya esperándonos en el aeropuerto de Guadalajara, un colectivo, que si me preguntás ahora cómo se llamaban las ciudades, no me acuerdo. Sé que fuimos a dos ciudades antes de Caleta de Campos, que fue donde fuimos al mar, que ahí también bailamos para la municipalidad de Caleta de Campos, una sola bastante jodida de México. Nosotros fuimos y la verdad la gente quedó súper contenta con nosotros. Nos llevaron a conocer todo lo que se podía de ese lugar, nos llevaron a conocer. Y de ahí estuvimos y de ahí fuimos a Colores del Mundo. Nosotros nos invitaron primero a tres días antes ahí, porque íbamos a conocer el mar y la municipalidad de esa ciudad nos invitó y fuimos a bailar ahí. Y de ahí nos fuimos a Colores, en Tala, Jalisco, que es impresionante por ahí los viajes. Allá nosotros recorrer 100 kilómetros te llevaba como cuatro horas, porque viajaba entre las montañas, curva de un lado, curva para el otro. Y así que bueno, hasta que empezamos a bailar en Colores. ¿Cómo nos ve la gente del lugar, a nosotros, a los argentinos? ¿Cómo toman nuestra danza, nuestro folclore? Sí, ellos nos dicen que nosotros somos muy alegres. Sí, fuimos un grupo de chicos muy alegres, que nos encantaban a joder todo el tiempo, pero sí nos creían que, saben, que nos tienen como muy alegres, que estamos todo el tiempo alegres, siempre, no es lo mismo que los bailes, nosotros son muy alegres, así que nos tienen por lo menos por ese lado. Los odian a Pachano, sí, pero nosotros nos tienen bien. Y bueno, en esta experiencia, ¿qué te llevas de la gente? Bueno, ya nos contaste que por ahí el paisaje te ha impactado bastante, pero un poco en el intercambio con la gente que estuviste en contacto, con las otras danzas, con las otras culturas también, ¿no? Sí, con los bailes que estuvieron de las otras partes del mundo, me llevo amigos, invitaciones, todas, o sea, aparte de por el tema del baile, también por el tema de ser buena, buena persona con ellos, tratarse bien, tener buena relación, invitaciones, tanto como ir a Chile, a Dominicana, me han invitado no solo a bailar, sino a cuando quiera ir, que vaya. Lo mismo a México, tengo, me hice amigo de los dueños del hotel donde estaban parando, y ayer estábamos con mi papá acá y me llamaban, y hoy miraba los estados de ellos y suben fotos mías y de los chicos de México, así que en sí me traigo muy buenos recuerdos, buena gente, muy buena gente. Allá, la verdad, no conocí a alguien que sea así malo, que no, no, la verdad, muy buena gente. O sea que como experiencia es muy positiva, y después de esta experiencia, ¿qué es lo que vos pensás que querés seguir haciendo? Sí, lo que me traigo de allá, es algo, no sé, yo no lo puedo explicar lo bueno que uno se trae, la experiencia hermosa que vivís, tanto en el baile como en la parte del país, conocer otras cosas, yo la verdad no sabía lo que era subirme a un avión, tenía un miedo bastante importante, subirme a un avión, y me traigo un millón de recuerdos, que la verdad que uno se acuerda así durante los días, por ahí en el momento uno lo vive, pero después cuando pasan dos o tres días uno se pone a acordar de lo que hizo, y la verdad que te traes muchas cosas lindas. Y por lo que vamos a seguir, bueno, el ballet sigue programando giras, el director dijo que me iba a tener en cuenta, porque le gustó uno el trabajo que hizo, pero por ahora estamos encaminados acá, hay que volver a trabajar, no queda otra porque ya se terminó el baile, y después con el tema del baile seguimos acá en San Carlos, en la escuela que yo estoy en San Carlos, en la escuela en Citran, que tenemos los miércoles, así que por ahora estamos acá, y bueno, y después veremos más adelante si sale otra propuesta, creo que la propuesta del baile es viajar a Colombia, porque tiene invitaciones de Colombia, el 2019, y bueno, vamos a ver qué nos da el tiempo, qué seguimos haciendo. Seguramente esta posibilidad, esta experiencia te habilita a lo mejor a tener otros contactos, a la posibilidad de ir a otros países también, como vos lo estás contando. Claro, sí, eso seguro, o sea, yo tengo invitaciones para mí, para poder viajar a otros países, un montón, tanto Chile como en Polonia, en República Dominicana, México mismo, volver cuando yo quiera, no solo a bailar, como te dije antes, sino a ir a visitar, chicos de México quedaron que ahora, porque ellos, las vacaciones son muy distintas a las de nosotros, ellos ahora empezaban las clases ahora, terminaban, no me acuerdo, y en diciembre tienen vacaciones hasta marzo, creo, muy largas las vacaciones que tienen, así que quedaron que iban a venir, chicos de allá que yo conocí, así que bueno, pero por ahora estamos tratando de relajarnos, empecé a pagar lo que le quedamos debiendo. ¿Qué es lo que más extrañaste en esos días que estuviste de acá, de tu país? Y las comidas y a mi hija. Los afectos seguramente. Sí, yo te voy a acostumbrar a un trabajo que siempre estamos afuera, pero por ahí cuando a uno le agarra mucha gana de venirse, viene, acá estamos a 100 kilómetros, allá no había forma, o sea, era extrañar y nada más, y las comidas las sufrí bastante. ¿Y qué es lo que más te gustó de esta experiencia, de ese país? Y la verdad, lo que más me gustó fue la forma que te tratan en el festival. En el festival, la forma que te tratan allá, así sea que vos seas bailarín de folclore, o seas un cantante, o seas un mariachi como ellos tienen, que andan por las calles, ellos lo tratan como un artista. O sea, nosotros no nos dejaban faltar nada, no nos dejaban faltar agua, no nos dejaban faltar toallas para secarte, no te dejaban faltar nada. Todo el tiempo estaban pendientes de lo que necesitabas, si vos no querías comer algo, trataban de conseguirte otra cosa, sobre lo que ellos tienen, por supuesto. Pero siempre están atentos, muy atentos al bailarín, al músico, al que sea. O sea que están muy satisfechos de todo lo que viviste. Sí, sí, la verdad sí, muy satisfechos de todo. No, 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 no.